La noche me aliviaste Pero antes que te vayas, bésame con emoción Casi me mata el desespero por sentir tu seducción Bésame, que tu ausencia no es vida para mí Deja que una sobredosis de tus besos me embriague de amor Hazlo antes que te vayas, para poder resistir Esta sed que siento dentro, cuando tú no estás aquí Bésame, que tu ausencia no es vida para mí Cubre mi alma con tus besos, hasta hacerme sumergir en ti Hazlo antes que te vayas, para poder resistir Esta sed que siento dentro, cuando tú no estás aquí Ya no sé ni cuántas cosas te voy a pedir Ya no sé ni cuántas cosas para poder resistir Los deseos que me matan por sentirte sobre mí Es sangre de amor lo que me tiene así Hambre de amor lo que siento por ti Un desespero incontrolable por sentirme, por sentirme sobre ti Hambre de amor lo que siento por ti Una sobredosis de tus besos para poder resistir Cuando tú no estás aquí Hambre de amor lo que siento por ti Lo grito a los cuatro vientos que murmuren Pero no vivo sin ti ¡Gracias! 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 Hambre de amor lo que siento por ti Me abres el apetito bendito Cuando te miro me dan ganas de vivir ¡Hambre de amor lo que siento por ti! Pero si no estás conmigo Yo lo que quiero, yo lo que quiero es morir André de amor, lo que siento por ti Controla de estos deseos Haz lo que quieras, haz lo que quieras de mi André de amor, lo que siento por ti Y si eres tu mi medicina Júrame, no te me vayas de aquí